Hola a todos, soy Exidax y bueno, para conseguir el Dofus vais a necesitar estas tres misiones. Limpieza General y las otras dos. Tendréis que hablar con el gatito este y bueno, aquí era para hacer una pequeña prueba, no, si era así la misión y si era así. Tendréis que hablar con él, repito, tenéis que tener las tres misiones anteriores para poder hacer la misión del Dofus. Luego le dáis a cómo estás, tomártelo como un cumplido. Luego le das a qué, por favor, y le dais a la primera. De ahí, disimular tu sorpresa con total revelación y me voy para Kanya. Aquí estará la misión para irse para la mazmorra, así que bueno, vamos allá. Bueno, este sería el camino de cómo ir, ¿no? Más o menos. Tenéis que jugar el Zap más cerca, ¿vale? De la pos. Creo que es 14, menos 47, el Zap más cercano. Y vais a esta pos. Menos 10, como a menos 43. Luego vais subiendo a las colinas, como aquí estoy haciendo en el vídeo. Y entráis aquí. Ahora seguís subiendo más. La verdad es que el camino está guay, ¿no? El camino. Bueno, seguís subiendo. Y ahora ya sí que sí, habláis con el chico y entráis en la mazmorra. Y bueno, aquí estamos en nuestro combate. En la última sala, como podéis ver, la he puesto un poco aquí en cámara rápida para que no se os haga muy pesado. Y os voy a explicar un poquillo cómo pegan los monstruos. El gordo, o sea, el jefe, ¿no? Es el que pega más, obviamente. Tiene 5 mil y pico de vida. No, más. 6 mil y pico. Bueno, no, 5 mil y pico creo que tiene. Lo más importante, antes de decir nada, es que si le pegáis con arma, será invulnerable, ¿vale? No le pegáis con arma porque sea invulnerable. Pegadle con hechizos, con lo que queráis. Pero no le pegáis con arma, ¿vale? Luego está el bicho rojo que veis. A la vez cruz es el rojo. Que lo que hace es que cura a los enemigos, ¿no? No hace... Su función principal es curar, creo yo. Así que, que no cure, ya está. Matadlo primero si queréis, pero tampoco es una sala muy difícil. Luego, ese gordo, el color verde, que me acaba de matar la reponer a mí, se come a las invocaciones. Es decir, por mucho, 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 mucho que invoquéis, el verde se la va a comer. O sea, la va a matar de un turno. Es como el jator real que hace la invocación. Pues algo parecido, pero te la mata sí o sí. Entonces el naranja, pues, pega más, pega más, pega más. Así que, bueno, no hay mucho más que comentar. Os dejo ahora con el resto del combate, que la verdad dura muy poquito. Ya veis que ahora, entre Vilum, el gatito este y yo, lo matamos. Eso es decir que... Es una sala muy, muy fácil. Es decir, fácil para la gente a nivel alto. Pero si vais en masa, nivel 150, 140, lo más seguro es que no podáis. En cambio, si vais poquitos, para que se haga un bot pequeño, 4 o así, nivel 170, 80, ya podréis perfectamente, creo yo. Porque nosotros intentamos primero con 3 personas y perdemos. Y luego con 3, pues, hemos ganado de valida. Y, bueno, aquí como veis, después tenéis que volver hacia Astrup. Ahí veis que me han dado un huevo en recursos. Tendréis que volver hacia Astrup. Y volver a hablar con el gatito que hay en la estatua Azurcarac de Astrup. Vale, vais aquí dentro. Habláis con él. Y os va a dar el Dofus. Ahí está. Bueno, si os ha gustado, podéis darle a like al vídeo y suscribiros a mi canal. Que haré muchas más guías. Adiós.